Inés es una persona normal con un trabajo que le gusta. Apenas descansa unas horas cada día y dedica a dormir menos tiempo del que debiera. Al desayunar de pie y apoyarse así en la ecimera de la cocina, está forzando sin darse cuenta una parte de su cuerpo. En el trabajo pasa muchas horas sentada en su despacho, siempre en la misma postura. Inés hace la compra semanal en un supermercado del barrio y camina hasta su vivienda, un primero sin ascensor. Vive en un piso en el centro de una ciudad. Le gusta leer revistas, ver la televisión y tocar el piano. Inés no es consciente de que el dolor que tiene últimamente en la espalda está causado en parte por los hábitos y costumbres de su día a día. Su dolor se acrecienta con el tiempo. Las malas posturas, falta de descanso o soportar cargas pesadas aumentan el dolor y sobre todo el riesgo de que éste se cronifique. Si quieres, conocer cuáles son los factores de riesgo causantes de dolor lumbar o el tratamiento farmacológico de esta dolencia, aprender ejercicios que se recomienda realizar para reducir estas molestias en la espalda, descubrir algunos de los mecanismos psicológicos que influyen en la percepción que tenemos del dolor o profundizar en cómo se comporta el cuerpo humano en el proceso que conduce a la sensación de dolor, todas estas respuestas y muchas más las encontrarás en este MOOC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!